Gracias por estar en nuestra sintonía, cambiamos del deporte a la política y quiero ahora darle la bienvenida desde la ciudad de Buenos Aires, donde ustedes han visto dos semanas anteriores nuestros especiales desde la capital argentina. Ahora conversamos con el abogado y precandidato presidencial por el acuerdo Unidos por una nueva alternativa o por sus siglas José Manuel de la Sota, una por sus siglas y además ha sido en tres oportunidades gobernador de Córdoba, senador y diputado nacional de la Sota, es el autor del libro llamado Quiero y Puedo, relatos de mi vida personal y política publicado por la editorial Planeta. Y bueno, ya estaba invitado en nuestros especiales, pero por cuestiones de agenda y compromisos de esta campaña no pudimos coincidir. Así que José Manuel, gracias por estar con nosotros, estamos a pocos meses de las elecciones presidenciales en Argentina, ya el tema político inunda la vida cotidiana de la ciudadanía nacional. Muchos hablan en las calles de Scioli, Massa, Macri como favoritos, ¿qué está haciendo usted para que su nombre no quede rezagado? Bueno, nosotros estamos proponiéndole a la Argentina, Ismael, un modelo de desarrollo autónomo sobre la base de la inversión, el crecimiento de la economía y la creación de nuevos empleos. Porque, palabras más, palabras menos, hace poco el Papa dijo que la Argentina es un país de las oportunidades que no se concretan. Y esto lamentablemente es cierto. Muchos amigos que viven en el exterior se preguntan, ¿qué pasa en la Argentina? Tienen riqueza en el suelo, en el subsuelo, en la plataforma continental, en las montañas, en sus ríos. Y sin embargo, todavía no despega. Nosotros creemos que la falta de un modelo de desarrollo es lo que ha hecho que tengamos en la economía un péndulo maléfico entre el aventurerismo económico, la irresponsabilidad económica, que se da casi siempre en nuestro país, lamentablemente, que nos hace creer que podemos vivir aislados del mundo, viviendo con lo nuestro, como dicen los que predican esta doctrina, hasta que se les terminan las reservas, la moneda se desvaloriza, decae el consumo, vienen los problemas sociales, y entonces generalmente se aplica siempre la misma receta, que es un ajuste, un ajuste neoliberal, que lamentablemente hace que los que menos tienen son los que paguen la cuenta del despilfarro. Nosotros queremos salir de este péndulo que se da a cada 7 u 8 años, que produce crecimientos espasmódicos de la economía, para tener realmente un modelo de desarrollo, donde así gobierne un gobierno de centro derecha o un gobierno de centro izquierda, el rumbo sea el mismo, que el país tenga su ubicación en el mundo, sus mecanismos de cooperación internacional, sus aliados permanentes, sepa qué mercados va a ir a proveer con una producción agroalimentaria, de minerales metalíferos y no metalíferos que tenemos en grandísima cantidad, combustibles alternativos, y necesitamos para eso que la clase dirigente deje de pelearse, y ponga sus mejores energías realmente, y se arremangue y nos pongamos a trabajar para que las peleas entre los políticos dejen de perjudicarnos. Ha propuesto usted crear 5 millones de puestos de trabajo a lo largo de 4 años de mandato, ¿cómo se lograría esta cifra? Lo más importante es poner en funcionamiento lo que nosotros llamamos la ley del aprendiz, la obligatoriedad de que todas las empresas industriales, comerciales, agropecuarias, productivas en general, tengan hasta un 10% de su personal de empleo joven, chicas y muchachos de 16 a 25 años de edad, a los cuales el Estado les pague las cargas sociales, un porcentaje del salario durante un año, para que hagan toda la tarea de aprendizaje laboral, con lo cual se ayuda a las pequeñas y medianas empresas, bajándole también el costo de su plantilla laboral, y promoviendo el empleo. Necesitamos que los chicos tengan su primera oportunidad laboral. Y las cosas que yo planteo ya las he hecho en mi provincia. Yo no les planteo a los argentinos nada que no haya hecho. Yo creo que la Argentina necesita volver a la justicia y a la transparencia. Y creo que el cambio tiene que venir de arriba hacia abajo. Yo en mi provincia soy un gobernador sin fueros y sin privilegios. Soy un simple ciudadano común. Y quiero ser un presidente sin fueros y sin privilegios. Quiero realmente ser un ciudadano que sea el primer presidente que publique en Internet todos los datos de la gestión gubernamental, para que los ciudadanos puedan controlar en qué se gasta la plata, que nos pagan cuando pagan sus impuestos, de qué manera se la gasta, y si observan una incorrupción, puedan denunciar. El control social de los gobiernos es lo que garantiza que haya menos corrupción. Más transparencia, menos corrupción. Más justicia, menos impunidad. Y estas son cosas necesarias para que Argentina tenga un clima de convivencia. Hace falta crear un buen clima de negocios para la inversión, para poder realmente crear la posibilidad del desarrollo económico, que Argentina tiene recursos naturales de sobra. Hablando de recursos, señor de la Sota, ¿cuál es su plan para resolver el tema de la inflación actual que afecta a la nación? Que yo estuve conversando con los otros precandidatos presidenciales con los que conversé, y bueno, están ellos diciendo, bueno, ciertamente no tenemos una cifra de inflación que podamos decir es totalmente oficial. En los últimos ocho años, Argentina ha venido teniendo una inflación promedio anual del 27%. Una locura. Además, hace cuatro años que la economía argentina no crece. El salario de los trabajadores hoy es un 9% menos al que se cobraba en el año 2011. Esto hay que cambiarlo. Todo el mundo se ha dado cuenta que la inflación es el peor impuesto. El que no podemos evitar, el que pagamos todos. El que se come el poder de compra del salario de nuestros trabajadores. Nosotros tenemos un programa antiinflacionario gradual, no de shock, porque hablar de un programa de shock antiinflación significa una brutal devaluación de la moneda argentina que ya muy depreciada está, y esto tendría un impacto muy negativo sobre los ingresos de los trabajadores. Nosotros planteamos un acuerdo económico social de 24 meses, donde no solamente vamos a acordar precios y salarios, sino también el cese de la emisión monetaria sin respaldo que desvaloriza la moneda. Vamos a acordar una rebaja de impuestos que desde mi punto de vista tiene que ser por lo menos un 30% de la presión fiscal brutal que tiene hoy la Argentina para ponerle plata en el bolsillo a la gente, para mejorar la rentabilidad empresaria, para darle más oportunidades al país. Y junto con eso necesitamos tener tasas de interés que promuevan el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa, un combo de medidas que nos va a permitir ir bajando 10 puntos por año, para que lleguemos al tercer año con la misma inflación que tiene Uruguay, con la misma inflación que tiene Chile, con la misma inflación que tiene Colombia, con la inflación que tiene Brasil, que ronda entre los 4 y 5 puntos por año. De esa manera Argentina va a poder ser parte de la región. Hoy es muy difícil, con una inflación de más del 30% y los países vecinos con el 4 o el 5%, las políticas macroeconómicas no coinciden. Entonces no hay políticas comunes. Hay que buscar realmente tener políticas comunes en la región, en materia fiscal, en materia monetaria y en materia de lucha contra la inflación. Vamos a hacer una pausa, seguiremos conversando al regresar con el precandidato presidencial argentino José Manuel de la Sota, quien nos hablará también de su libro llamado Quiero y Puedo y nos dirá qué opina del caso Nisman que sacudió ese país hace unos meses y la repercusión continúa todavía, no solo en Argentina, sino a nivel internacional. Ya regresamos en esta hora de Cala Interactiva. Cala es patrocinado por la Regional de Seguros. Conecta con tus sueños. Para alcanzar tus sueños, solo necesitas una cosa, ir tras ellos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos conversando con el abogado y actual precandidato presidencial de la Argentina, José Manuel de la Sota. Representa el acuerdo Unidos por una nueva alternativa, conocido como UNA por sus siglas. De la Sota ha sido además gobernador de Córdoba por tres periodos no consecutivos, senador y diputado nacional y es el autor del libro llamado Quiero y Puedo, relatos de mi vida personal y política. Y bueno, yo quiero saltar a una pregunta que le hicimos también a los otros precandidatos presidenciales que entrevistamos en Argentina. Tiene que ver con el caso Nisman que sacudió la vida política del país. ¿Cuál es su punto de vista sobre la muerte del fiscal y la investigación? Es terrible que todavía no se haya avanzado en una investigación de un caso tan resonante. Un fiscal que en un país republicano formula una denuncia contra el presidente o la presidenta y aparece muerto pocos días después, genera una conmoción que todavía no se ha borrado. Todos deseamos que se llegue a una conclusión porque si queda en la nebulosa será realmente una mancha muy grave para todo lo que es el sistema judicial en la Argentina. Un sistema judicial que tenemos que cambiar y mejorar. La mala política ha entrado dentro de la justicia. Y esto es muy grave porque los jueces tienen que realmente aplicar la ley para todos sin tener en cuenta las preferencias políticas o partidistas de ninguna persona. Y esto lamentablemente cuando uno ve que hay parcialidades dentro del Poder Judicial, algunas adictas al gobierno de turno y otras que se oponen, genera en el ciudadano común, en la persona que busca una correcta administración de justicia, enorme sospecha. Y el caso Nisman ha grabado eso. Yo quiero ser un presidente que no conozca los propuestos al Congreso para ser elegidos magistrados o funcionarios. Así es en mi provincia. Yo renuncié 14 años atrás a la posibilidad de alterar el orden de mérito de los jueces. Se creó un consejo de la magistratura totalmente apolítico y los jueces tienen que ser electos por su capacidad, por sus antecedentes, por su formación jurídica, por ser realmente personas prestigiosas y no por acomodos o vinculaciones con el poder político. Mientras la política esté más lejos de la justicia, mejor nos va a ir a todos, en cualquier país del mundo, ¿no? Tengo en mis manos el libro Quiero y Puedo, relatos de mi vida personal y política. Y bueno, conversando con otros precandidatos presidenciales, también me presentaban un libro. ¿Es parte de la estrategia política en Argentina que los precandidatos hacen esta especie de una mezcla entre contar su vida personal, pero también su plataforma política, su historia profesional política? En realidad este libro, más que una autobiografía, es un desahogo. Un desahogo de alguien que ha sufrido mucho en su vida personal y que ha visto también sufrir mucho a la Argentina, pero que sigo teniendo una gran esperanza, sigo creyendo que la política es el camino para resolver los problemas de la gente, sigo creyendo en las ideas innovadoras, porque sin una nueva política no va a haber una nueva democracia y no va a haber un mejor futuro para los argentinos. Sigo creyendo en el debate de las ideas, sigo pensando realmente que hay que institucionalizar la lucha por la idea para que se terminen las luchas personales entre los dirigentes de un país. Y por eso he querido volcar un poco mi experiencia de todo lo que aprendí a lo largo de estos años. Yo aprendí, por ejemplo, que la política sirve cuando le mejora la vida a la gente. Y no cuando le cambia la vida a los políticos que se corrompen. Aprendí que un presidente puede no saber de todo, pero sí tiene que saber escuchar. En escuchar principalmente a los más humildes, porque los poderosos suelen llegar rápido a los despachos de los presidentes, pero quien gobierna tiene que escuchar a toda su población y tiene que aprender de la gente. Yo quiero ser un presidente en la Argentina que no le diga a los argentinos solo lo que los argentinos quieren escuchar, sino todo lo que debemos saber. Para que tengamos realmente la madurez para enfrentar los problemas sin soluciones mágicas, sin facilismo. Yo quiero un país donde se repitan tres palabras. Aprender, trabajar y producir. Creo que eso es la síntesis de un país de trabajadores que es la base del éxito. Los países que han tenido éxito han hecho esto. Han aprendido, han educado, han capacitado para el trabajo, han trabajado y han producido. Eso es lo que permite realmente que la gente progrese, que tenga ascenso social. Y creo que nosotros tenemos todo para que eso se dé. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con su visión de posibles alianzas y que me diga algunas de las declaraciones que dice en el libro si aún en medio de la campaña las mantiene. Como por ejemplo, usted dice que Mauricio Macri está verde para asumir la presidencia y se pregunta si Scioli tiene ideas propias, entre otras cosas. Vamos a la pausa, regresamos con el final. Segmento final en nuestra conversación con el abogado y actual precandidato presidencial en la Argentina, José Manuel de la Sota, representa el acuerdo Unidos por una nueva alternativa, conocido como Una por sus siglas. Y de la Sota ha sido además gobernador de Córdoba por tres periodos no consecutivos, senador y diputado nacional. Es el autor del libro Quiero y Puedo, relatos de mi vida personal y política. Y usted indicó en semanas pasadas, señor de la Sota, que a la gente le importa poco con quién se hace alianzas, que lo que quiere saber es qué candidato tiene un plan para terminar con la inflación, devolver la tranquilidad a la sociedad argentina y dar trabajo a los jóvenes. Suena un poco utópico, pero yo pregunto, de todas maneras, ¿qué alianza en el corto plazo contemplaría usted? Como presidente de los argentinos, yo quiero ser un presidente de la reconciliación. Así como señalábamos de que hay que terminar con las peleas furiosas entre los políticos. Hace falta también tener memoria de todo lo que ha pasado, pero comenzar a mirar más hacia adelante que hacia atrás. Como presidente yo quiero convocar a todos los otros candidatos y promover con ellos un acuerdo sobre los principales puntos en común. Hacen falta políticas de Estado, hacen falta consensos, pero consensos valederos, que nos den sustentabilidad y que vuelvan a la Argentina al mundo. Hoy Argentina tiene enormes potencialidades y tiene que volver al mundo financiero internacional, a ser objeto de inversiones realmente importantes. Tenemos riqueza en nuestros mares, en nuestra tierra, en todo lo que significa inversiones. Hace falta mostrar la seguridad jurídica y el acuerdo político para que esas inversiones lleguen con tranquilidad y que puedan realmente ayudarnos a crecer. Señor de la Sota, me quedan 30 segundos y quisiera escuchar una definición de cada uno de los favoritos dentro de los precandidatos. Scioli, Massa, Macri. 30 segundos. Yo soy muy, realmente muy respetuoso de mis contrincantes. En el caso de Macri, cuando yo digo que está verde, quiere decir que todavía no está maduro para enfrentar una responsabilidad presidencial. Una cosa es ser intendente y otra cosa es ser presidente de un país que reclama unirse y que hace falta mucha experiencia, mucha voluntad de unir. En el caso de Scioli, es la continuidad, es la continuidad de lo que hoy está, que no alcanza para resolver los problemas de Argentina. Y en el caso de Sergio Massa, es mi contrincante dentro de la interna, de las primarias obligatorias en una. Voy a tratar de tener con él un espacio de disputa positiva. Nos vamos a disputar los votos y el cariño de la gente, pero sin agresiones. Sin concesiones, pero sin agresiones. Muchísimas gracias, señor José Manuel de la Sota, por concedernos esta entrevista. Estaremos siguiendo el proceso de las primarias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ismael. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta pronto en Buenos Aires. Nos despedimos recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Cala es patrocinado por República Dominicana. Lo tiene todo.